Buen día, soy Olga, violinista de la Orquesta del Gran Teatro del Liceo. En estos días difíciles, los músicos del Liceo queremos estar con nosotros y expresar nuestro apoyo. Os deseo mucha salud para todos, espero que estéis bien y que se acabe muy pronto este momento duro para todos, que volvamos a nuestros trabajos, a nuestra vida y que nos encontremos muy pronto en nuestro Teatro del Liceo. Me gustaría tocar para vosotros una parte de la Chaconet de Johann Sebastian Bach. Sobre la Chф. En fin. Sobre la Chф. Sobre la Chf. Sobre la Chf. Sobre la Chf. ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video!